¡Nemuna fiesta! ¡Sin Crazy Frog! ¡Oh, oh! ¿Quién dejó el frog aún? ¡Vamos! ¿Quién dejó el frog aún? ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Vamos! ¡Oh, oh, oh! ¡Vamos! ¡Oh, oh! Check out my wheels, how the smoke when I hold on the brakes I let me hit that alemas, we don't wanna feel late It's a party going on in the club tonight Hurry up, switch it up, I say let alemas Promote balión, sube el volumen, DJ Party, people on the dance floor, mueve dale It's a Crazy Frog show, pop it up some more Mommy, move it, hey, c'est cool, oh baby, give me some more Crazy Frog in the house, let me see you bounce It's a real big dress, let me hear you shout It's alright, it's alright There's a frog in the house, let me see you bounce It's a real big dress, let me hear you shout It's alright, it's alright It's alright Es chulo cuando tú bailas, es chulo cuando tú es más Es chulo cuando tú bailas, es chulo cuando tú estás Es chulo, es chulo Es chulo Es chulo Christo Crazy Frog in the house, let me see you bounce Just a real big dress, let me hear you shout It's alright It's alright Stunde Crazy Frog in the house, let me see you bounce Just a real big dress, let me hear you shout It's alright 二人 ¡It's alright! ¡It's alright!